Si usas estos colores, atraerás felicidad, suerte y dinero. Las emociones negativas, como las que se presentan durante los periodos de ansiedad o depresión, hacen que nuestro cerebro luche, impulsándonos a huir o a congelarnos de miedo, como si nos enfrentamos a una amenaza grave. Para salir de estos sentimientos y pensamientos negativos, se puede utilizar la cromaterapia, la cual está basada en los diferentes colores y que permite levantar el ánimo. Estos colores que te recomendaré, puedes utilizarlos en adornos o como también en tus prendas de vestir. Igual algunas partes de tu hogar con estos colores estaría estupendo al tenerlos en adornos, paredes y plantas, ya que transforman las energías negativas en positivas. El color amarillo. Es uno de los colores con más energía y está asociado a la risa, la esperanza y la luz solar. Al tener objetos o adornos de este color, te sentirás optimista y alegre, lo cual aumentará tu poder personal y mejorará tu estado de ánimo. Sin embargo, deberás tener presente que este color refleja la luz y puede dañar los ojos. Así que utilizarlo en lámparas o algún otro adorno luminoso no es muy buena idea. Utilizarlo en tus prendas de vestir igual te dará mucha felicidad y suerte, como por ejemplo en vestidos para las mujeres o una buena camisa para los hombres. Este color es muy utilizado también en las fiestas de Año Nuevo, como cábala para que el año que viene tengas mucha suerte en el dinero. Y estoy segura que es uno de los colores favoritos de muchas personas. El naranja. Es un color que te ayudará a ser feliz, sobre todo cuando atraviesas problemas de depresión o de ánimo inestable. Su función primordial es similar a la del rojo, pero no es tan abrumador. Si prestas atención a las diferentes publicidades de venta de productos, verás que muchas de ellas utilizan colores naranjas, pues es un tono ideal para llamar la atención a comprar o suscribirse a un producto. Esto porque el color anaranjado, como lo decimos, atrae la felicidad y está relacionado con frutas cítricas, que le hacen bien a nuestra salud, entonces el cerebro lo asocia como algo bueno para nosotros. El color rojo. Es el más cálido y más dinámico de todos los colores y desencadena emociones opuestas. Que se asocian con la pasión y con el amor, así como también con el enojo y el peligro. Si utilizas color rojo, en tus prendas y en tus adornos, verás que aumentará tu entusiasmo, así como también, te ayudará a restaurar tu salud y buen ánimo, sobre todo, luego de algún tipo de amenaza. Ten en cuenta, que si decides utilizar el color rojo, deberás emplearlo con moderación, pues puede resultar un tanto abrumador. El color azul. Este color, está indicado cuando la falta de comunicación, produce tristeza y desazón. Evoca sentimientos de calma y espiritualidad, así como también seguridad y confianza. Da una sensación agradable de relajación, aunque hay que tener en cuenta, que si se utiliza en demasía, puede provocar frío y desconexión. Es una buena opción para regalar, a algún ser querido que sabes que está pasando por un mal momento, o que se siente triste, el azul, es un color muy lindo para una reconciliación. El color purpura. Está asociado, a la creatividad y a la riqueza. Se emplea para calmar o aliviar los nervios. Por lo general, se utiliza en todas las tonalidades, tanto claras como oscuras, sobre todo si deseas demostrar romance y misterio. Es una gran idea, decorar una habitación con este color, puede ser la habitación que compartes con tu pareja. Tener diferentes adornos con estos tonos de púrpura, le dará una mejor energía a tu vida, así que no dudes en tener adornos con estos colores positivos. El color verde. Es símbolo de los nuevos comienzos y de la riqueza, además de brindarte mayor felicidad en el amor. Es un color que se soporta fácilmente. Ten presente que si deseas emplearlo, es preferible que combines diferentes tonalidades. Es un color que representa el crecimiento, la seguridad y la inspiración. Al decir diferentes tonalidades, nos referimos a que puedes combinar tus cuadros con diferentes tonalidades de verde, puedes poner un cuadro triple, y que los tres cuadros sean distintos verdes, también puedes utilizarlos en tus adornos del jardín, ya que combina perfectamente con la naturaleza, puedes ponerlos en tus macetas, para tus plantas del jardín. El color verde atraerá mucha riqueza, fortuna y dinero. Muchas gracias, por ver este video hasta el final, y si te ha gustado, por favor déjamelo saber en los comentarios cuál es tu color favorito. Hasta luego amigas y amigos.